Y quédense ustedes tranquilitos. Bueno compatriotas, ustedes saben que estamos en tiempo de Twitter. Y yo voy a mandar ahorita un Twitter aquí en mi cuenta. Desde el corazón de la faja que dice En el diálogo bolivariano con los trabajadores petroleros en la faja del Orinoco. ¡Viva la clase obrera! Ahí va, ahí va para los cielos, para que le llegue a todos aquí y más allá de Venezuela este mensaje. Bueno compatriotas, yo quiero que empecemos con esta conversación escuchando a dos compañeros de los afectos más grandes de nuestro comandante Chávez. Veníamos hablando ahorita en el avión de cómo evolucionó la producción petrolera venezolana y es importante, un venezolano, una venezolana que quiera este país y se quiera sentir como tal tiene que entender al pelo todos los temas petroleros. No puede haber venezolanos que los capturan por ahí por la vía sin saber que ha sido la historia petrolera de nuestro país. Es más, en la historia petrolera de Venezuela de los últimos 100 años se ve la historia completa de la patria prácticamente. Lo que hizo el imperialismo por petróleo lo hizo contra nuestra patria y lo que hizo el comandante Chávez por reivindicar el petróleo también lo hizo con nuestra patria. Así que sería bueno compartir un poco cómo evolucionó en primer lugar compañeros la producción petrolera. Primero, primera pregunta. Segundo, así bien puntual, pendiente porque después vamos a preguntar al público y va a haber premios y contrapremios. En primer lugar, cómo evolucionó la producción petrolera. Segundo lugar, cómo era el ingreso petrolero, la renta, cómo ingresaba, ¿verdad? Y qué hizo el comandante Chávez para recuperar la renta petrolera. Dos preguntitas para arrancar, pues. Vamos a darle la palabra, se la combinen como ustedes quieran ahorita e intercambiemos criterios que quiera pedir la palabra entre Rafael y Eulogio. Adelante, Rafael. Gracias, presidente. Saludos a nuestros trabajadores revolucionarios. Están acá, siempre con su cuenta con la revolución bolivariana. Yo voy a ver si podemos hacer uso de esa cámara, presidente. Correcto, adelante. Para utilizar una gráfica que ejemplifica el tema que usted está preguntando exactamente. Nuestra producción petrolera comenzó comercialmente en el año 1914 y comenzó básicamente en manos de las transnacionales. Todo estaba en manos de las transnacionales. Y las transnacionales explotaron y saquearon nuestros recursos petroleros básicamente en el occidente del país. Esta curva lo muestra, la cantidad de petróleo que se llevaron, petróleo de la mejor calidad, hasta que en el año 1970 se construyó una capacidad de producción de 3.700.000. Esa es la máxima capacidad que ha existido. Sí. Ahora, todo este petróleo se lo robaron. Todo este petróleo se lo robaron. Esta riqueza, la renta petrolera, se la llevaron las transnacionales. Las grandes economías mundiales sustentaron su desarrollo sobre este inmenso volumen de petróleo. Luego, fíjense cómo las transnacionales abandonaron la producción petrolera viendo la nacionalización y en el año 1985 la producción en el país estaba en 1.681.000 barriles. Estos son números registrados del Ministerio de Petróleo. Luego vinieron la producción incremental, es esta franja azul clara, del crudo pesado y extra pesado. Nuestro país ahora se ha convertido en un gran productor, el mayor productor de cruces tra pesado del planeta. Y comienza también el ascenso del norte de Monagas. Eso a finales de los años 90. Sí, a finales de los años 90, pero esto se hizo en el marco de la apertura petrolera. Aquí un tema muy importante es que bajo el imperio de las transnacionales, todo este petróleo y su riqueza se la llevaron. Eso es lo único que explica el que siendo Venezuela el principal exportador de petróleo hasta el año 1970 y uno de los que se ha mantenido siempre entre los primeros cinco mayores productores de petróleo del planeta, bueno, el comandante Chávez haya encontrado un país sumido en la injusticia, la desigualdad, la pobreza, porque se llevaban el dinero del petróleo. Y para concluir este tema en la producción, cuando llega la revolución, llega el comandante Chávez, el precio del petróleo estaba, bueno, había una política de violación de las cuotas del OPEP y el precio del petróleo estaba a siete dólares el barril. Comandante Chávez comienza a la política de respeto de cuotas y nos hemos mantenido en los tres millones de barriles y de producción. La única interrupción que usted ve aquí, que es este valle importante en la producción, y yo debo recordarlo a todos los trabajadores petroleros y a todo nuestro pueblo, fue el sabotaje petrolero. Esta es la gráfica del sabotaje petrolero. Como hubo, en ese gráfico lo muestra con mucha contundencia. El sabotaje petrolero llevó a nuestro país prácticamente a una paralización de la industria petrolera. Sabotaje general. Pero fíjense ustedes, por la misma que nos sabotearon, esta gente que pretende gobernar el país, es la misma gente que hizo el criminal sabotaje contra la industria petrolera y contra la economía del país. Pero por un lado ellos nos sabotearon, y por otro lado salió la clase obrera, los trabajadores, y miren, inmediatamente se recuperó la capacidad de nuestra industria petrolera. Ellos decían que la industria petrolera solo podía ser dirigida por ellos, porque ellos son chéveres, solo por los pitiyanquis, por la meritocracia. Bueno, se demostró que era falso. Nuestra industria petrolera ha trabajado aún mejor hoy en manos de los trabajadores, de las trabajadoras, de la gente honesta, de la gente patriota de Pedresa. Adelante, Rafael. Esto es para introducir una discusión sobre la primera pregunta. La segunda pregunta, también me voy a apoyar en dos láminas, presidente, que es cómo se distribuía esa renta y cómo era el tema de los ingresos. Lo podemos ver muy fácil acá. Esta es una comparación de lo que son dos modelos de política petrolera. Aquí está el modelo de la antipatria, de la apertura petrolera, de la entrega. Esto se lo habían entregado la ExxonMobil, a la ConocoPhillip, a todas las transnacionales petroleras. Y fíjense, esta es una gráfica que muestra que del ingreso bruto por barril, es decir, de todo lo que ingresa por un precio, por un barril de petróleo, en la apertura petrolería el Estado solo tenía 47% de la ganancia, y las transnacionales el 53%. ¿Por qué? Porque la regalía era 1%. Oye, Rafael, compañero, esto es muy importante para todos los trabajadores, oído, y para nuestros niños jóvenes. Todos nuestros niños le mandan tareas permanentemente sobre el tema del petróleo. Maestras, maestros que nos escuchan, profesores, profesoras, pueden grabar ahí, si están viendo por televisión, en las escuelas, en sus casas, liceístas, estudiantes universitarios. Esto es de lo más importante, de la esencia, de la médula, de la revolución petrolera, de la revolución económica que hizo nuestro comandante Chávez, y que nosotros vamos a continuar con el pueblo trabajador. Adelante. Entonces, gracias, presidente. Cuando el comandante Chávez llega de mano del pueblo, nos encontramos la apertura petrolera. Regalía 1%. 1%. 1%, imagínense ustedes. No pagaban nada. Es decir, de cada 100 dólares, ellos se llevaban 99, y solo quedaba uno en el país. Saqueo total. Regalaban el petróleo venezolano. Estos bandidos. Esta derecha corrupta, esta burguesía parasitaria, iban de patria. Miren, 1% le cobraban. Ah, le cobraban públicamente. Por debajo, mira, se agarraban todos. Bandidos mercachifles. Les daban descuentos de hasta 4 dólares en la exportación a los Estados Unidos. La orimulsión lo vendían como carbón a 4 dólares el barril. O sea, era un saqueo. Total. Vende patria. Era la historia del saqueo. Ellos no pagaban impuestos petroleros. Y PDVSA siempre tenía la minoría accionaria, 30%. El comandante Chávez establece del mismo proceso constituyente, y en nuestra ley orgánica y drogaburo, aquellas famosas leyes habilitantes que lanzó el comandante Chávez empezando la revolución, un nuevo esquema fiscal. Ahora, fíjense cómo es. Esto era en la apertura, este era el país donde le robaron las prestaciones a los trabajadores, privatizaron la educación, privatizaron la salud, y esta es la revolución bolivariana. Ahora, de cada barril de petróleo, el Estado se lleva 94%. Nada más y nada menos, pues. Si pasamos de 47... Plena soberanía petrolera. Las empresas mixtas que están con nosotros, un 6%, que todavía es bueno para ellos. Pero en base a que tenemos una regalía que pasó del 1 al 33,3, un impuesto que ahora sí se cobra petroleros 50%, y Petróleo de Venezuela tiene la mayoría accionaria y el control. Es decir, estos muchachos y estos trabajadores son los que explotan nuestro petróleo para beneficio del pueblo. Ahora vamos a preguntarle al público. ¿Quién nos puede...